Los 32 alumnos europeos que participan en el programa europeo de intercambio Erasmus Plus fueron recibidos ayer en el Ayuntamiento por la concejala de Educación Caridad Martínez Parra que en nombre del Gobierno Municipal dio la bienvenida a los estudiantes y profesores que les acompañan en la visita que durante esta semana realizan a Villarrobledo. Es un honor recibiros en nombre de toda la corporación y como no, en nombre del pueblo de Villarrobledo. Conoceréis esta semana que somos un pueblo hospitalario, un pueblo que recibe muy bien a sus visitas. Se trata de un programa con el que los jóvenes trabajan temas relacionados con el emprendimiento, la economía y el empleo en Europa y en este caso a través del Instituto Virrey Morcillo. El proyecto Erasmus Plus 2018-2020, un proyecto de la Unión Europea que gira en torno a tres cuestiones el empleo, el emprendimiento y la economía. Ese es el denominador común, amén, de la Unión Europea que nos une aquí esta tarde. Vuestro interés como alumnos por vuestro futuro y porque en estos viajes toméis nota y toméis elementos para que ese futuro lo podáis diseñar de la mejor forma posible. Visitan Villarrobledo nueve alumnos portugueses de la isla Terceira, nueve alumnos suecos de Norcopin, siete de la localidad italiana de Sacile y siete noruegos de la localidad de Ojoen. Una visita que devolverán los alumnos del Instituto Local en el mes de abril. Durante su estancia de una semana en Villarrobledo se desarrollarán diferentes actividades entre las que se encuentra una visita guiada a la ciudad a cargo de la Técnico de Turismo del Ayuntamiento o un viaje a Madrid, además de otros proyectos en el propio Instituto. Se trata de que en estos viajes los alumnos tomen nota y adquieran elementos de cara a que puedan diseñar su futuro de la mejor manera posible. Francisco Peláez resaltaba que lo importante de este tipo de proyectos es que los alumnos transmitan cuando finalice su participación en el mismo, que será cuando saquen sus conclusiones y se podrá saber concretamente de qué les ha servido a cada uno de ellos. Cuando ustedes finalicen su participación en el proyecto tendrán que sacar unas conclusiones, elevar unos documentos y ese será el momento en el cual entendamos de qué ha servido, para qué les ha servido a cada uno de los alumnos. Que repito que son cinco, nada menos que cinco países y cinco institutos. El objetivo es que obtengan datos y elementos contrastando respecto a la economía, el empleo y el emprendimiento y que acciones de este tipo les sirva como inversión para el futuro. El objetivo es que obtengan, y a eso reflexionarán ellos cuando tengan que hacer sus momentos de trabajos y sus momentos de conclusiones, datos y elementos contrastando respecto a esas tres palabras, respecto a la economía, respecto al empleo y emprendimiento, es decir, el futuro. Un poco la inversión que hace la Unión Europea, y es bonito que esa inversión llegue a escolares y llegue a poblaciones que no sea una inversión solo de alto standing, pues el objetivo es que ellos, esto les sirva como formación, como formación para el futuro.